¡Hola chicos! Tengo la jaula de ferret de Ferret Nation y es la mejor, una de las mejores compras de mi vida y creo que la mejor compra que he hecho para un animal para los animales porque tenemos cinco ferret por ahora cuatro que fueron comprados y uno que fue en Rescue porque para ese tiempo yo no sabía que se podían rescatar ferret que lo había en Shelters es tres pisos, yo compré estas dos partes que es la unidad 182 que viene la 181 y la 182 juntas entonces la 183 que es el tercer piso lo compré aparte y se añaden y uno puede seguir expandiendo para los lados como tener dos juntas lo que tiene que hacer es remover esta área de aquí y yo le puse en el piso, en la tablilla, le puse como las losetas de vinil de pega pero ni siquiera estoy usando la pega, solamente las pongo así y las limpio estas parecen como checkers y me costó 10 dólares un paquete de 20, compré dos paquetes, eso es lo que tengo en el piso pero vienen los forros y yo los tengo toditos como quiera tengo unos nuevos que no he sacado, vienen los forros para las escaleras, para las tablillas los forros yo no los aconsejo para el verano porque son demasiado calentitos pero ahora para el invierno entonces le tengo los... las... las... ah